The Vanishing Neighbor. Os reto a escuchar y leer esta terrorífica historia. Y después tenéis unas pequeñas preguntas para ver si os habéis enterado. Para los más valientes, en la segunda parte del vídeo tendremos una traducción del texto para aprender más vocabulario y ciertos apuntes de gramática. La historia ha sido cedida por Centro Superior de Idiomas, así que os dejo un enlace en la descripción del vídeo para informaros más sobre este maravilloso sitio web. Antes de comenzar, recordad que habrá bastante vocabulario que quizás no conozcáis. Lo importante no es perderse en las palabras. Lo importante es ser capaz de seguir la historia. Let's begin. The Vanishing Neighbor. Max, Lily and Noah had lived on the same quiet street their whole lives. Every Halloween, they would gather in their costumes and go trick-or-treating together. This year, however, something strange had been happening in the neighborhood. The old house at the end of the street, where Mr. Henderson lived, had become a topic of discussion among the cats in town. Mr. Henderson was a quiet man who rarely spoke to anyone. He always kept to himself and only left his house once in a while. But over the past few weeks, something odd had started happening. Every evening, just after sunset, Mr. Henderson would disappear from his house. His front door would open, the lights would turn off, and by the time the sun rose the next morning, he was nowhere to be found. The neighborhood gates had all sorts of theories. Some said he was a ghost, and others believed he had a secret underground tunnel. Max, Lily and Noah were determined to find out the truth. We have to figure out where Mr. Henderson goes every night, said Max, who was the most curious of the group. On Halloween night, dressed in the costumes, a parrot, a vampire, and a witch, the three friends stood outside Mr. Henderson's house, waiting for him to disappear again. The street was stark, and the only light came from the faint glow of jack-o'-lanterns sitting on porches. This is a bad idea, Noah said nervously. What if he catches a spying on him? Lily rolled her eyes. Don't be scared, Noah. We're just watching. We won't get too close. Just then, the door to Mr. Henderson's house creaked open. The three friends froze. They watched as the lights inside the house flickered off one by one. Max motioned for them to stay hidden behind a large oak tree in Mr. Henderson's garden. They peered around the trunk, watching as the front door slowly swung open all the way. But no one came out. Minutes passed, and the street remained silent. Max whispered, Do you think he's already gone? Lily shook her head. Maybe he's hiding inside. Let's go closer. Cautiously, they crept up to the front steps of the house. Max leaned forward to a peek inside, but the house was completely dark. There's no one here, he said, confused. Noah, who had been the most nervous, took a step back. Maybe we should leave. This doesn't feel right. But before they could make a decision, they heard a loud cross from inside the house. The three friends jumped, their hearts racing. What was that? Lily asked, her voice trembling. Max turned toward the door. We have to see what's going on. Come on. Despite his fear, Noah followed his friends into the dark house. The air inside was cold, and the floor creaked under the feet as they walked down the hallway. The house was eerily silent, except for the occasional gust of wind that rattled the windows. They made their way to the living room, where the noise had come from. In the middle of the room, there was an old chest that looked like it hadn't been opened in years. The lid was slightly ajar, and inside they could see strange objects. Old books, a candle holder, and what looked like an ancient map. Lily reached out to touch the map, but before she could grab it, the front door slammed shut behind them. They all jumped, turning toward the door in panic. What's happening? Noah cried. We're trapped. Max ran to the door and tried to pull it open, but it wouldn't budge. They were locked inside. Suddenly, they had footsteps coming from upstairs. Heavy, slow footsteps that echoed through the house. The friends huddled together, their hearts pounding. Someone's coming, Lily whispered. Their footsteps grew louder and louder until they reached the top of the stairs. Then, they stopped. Max held his breath. Who's there? He called out. But there was no answer. Instead, the sound of soft whispering filled the air. The whispering seemed to come from all around them, but they couldn't make out any words. The herds in the back of Max's neck stood up. We need to get out of here, he said, his voice shaking. Just as they turned around, the living room door creaked open slowly, and a figure stood in the doorway. It was Mr. Henderson. His face was pale, and he looked at them with white and blinking eyes. What are you doing in my house? He asked, his voice low and calm. We were just... Max stammered. But before he could explain, Mr. Henderson held up a hand. You have seen too much, he said softly. Now, you must never speak of this night. Without another word, the door behind them unlocked. They ran out of their house as fast as they could, their hearts pounding in their chests. When they reached the safety of the street, they turned around. Mr. Henderson's house was dark once again, and he was nowhere to be seen. That night, they swore never to speak of what had happened. But every Halloween after that, they would always glance nervously at Mr. Henderson's house, wondering what secrets it held. Espero que os haya gustado la historia, porque ahora vais a sufrir un poquito con el really comprehension. Five questions. Question number one. Why did the friends want to watch Mr. Henderson's house? They thought he was a ghost. They wanted to ask him for candy. Or they were curious about where he disappeared every night. And the answer is C. Question number two. What happened when the friends reached Mr. Henderson's house? The front door opened by itself. Mr. Henderson invited them inside. They saw someone in the window. And the answer is A. Question number three. What did the friends find inside the house? A locked chest? A locked chest? An old chest with strange objects? Or Mr. Henderson's Halloween decorations? And the answer is B. Question number three. What happened after the front door slumped shut? They tried to escape, but they couldn't. Mr. Henderson appeared at the door. The friends ran upstairs. And the answer is A. And last question. How did Mr. Henderson react when he saw the children in his house? He was angry. He was calm and quiet. He told them to leave immediately. And the answer is B. A locked chest? Y para los más valientes que han llegado hasta aquí, un pequeño regalo. Vamos a hacer una traducción ligera del texto. Y así podemos ver cositas de vocabulario y alguna cosita más. The vanishing neighbor. Tenemos un vecino que vanished, desaparece. Max Lee y Noah habían vivido en la misma calle quiet, tranquila, toda su vida. Y cada Halloween se reunían, aquí tenemos el verbo gather, que es algo parecido al meet, en reunirse. Y también me interesa. Y también me interesa el tema de gramática de este would. El would normalmente lo vamos a traducir como un condicional. Se reunirían. Pero también lo podemos utilizar para los pasados cuando hablamos de acciones repetidas. Como es cada Halloween, se reunían, lo podemos traducir con un pasado normal, con sus costumes, ¿vale? Con sus disfraces, iban a hacer trick or treating, que sería el truco trato. Este año, sin embargo, algo extraño había estado pasando en su vecindario. La vieja casa al final de la calle, donde el señor Henderson vivía, se había llegado a ser un tema de discusión entre los chavales del pueblo. Mr. Henderson era un hombre tranquilo, que rara vez hablaba con nadie. Siempre se kept to himself, literalmente se mantenía para él mismo. Esto significa que era muy introvertido. Y solo dejaba su casa once in a while. Muy rara vez. Pero, durante las últimas pasadas semanas, algo odd, algo raro, había empezado a pasar. Cada mañana, justo después de ponerse el sol, el señor Henderson desaparecía. Y vuelvo a repetir este would para decir que desaparecía de manera repetitiva. Desaparecía de su casa. Su puerta delantera se abría con el verbo swing. Swing es balancearse. Realmente lo que está pasando es que la puerta, cuando se abre, tiene ese movimiento de giro, que es lo que llamaremos este swing. En lugar de decir simplemente que se abría, nos ponen que se abría con ese movimiento. Las luces se apagaban y para cuando el sol volvía a salir a la mañana siguiente, no se podía encontrar en ningún sitio. Por cierto, si os habéis fijado, van apareciendo expresiones y otras cositas con verbos irregulares. Y desde luego que no os vais a librar de ellos. Estamos en Halloween y hay que poner un poquito de terror. Verbos irregulares como el keep, kept, kept. Mantener. Verbos irregulares como el swing. Este es de los difíciles, ¿eh? Os he dicho que era balancearse y es swing, swan, swan. Por cierto, lo veremos más veces en este texto. Ah, y por supuesto también el rise, rose, reset. Levantarse, elevarse. Los niños del vecindario tenían todo tipo de teorías. La palabra swords es la palabra type. Algunos decían que era un ghost, un fantasma. Y otros creían que tenía un túnel subterráneo secreto. Max, Lily y Noah estaban determinados a find out un maravilloso freeze-alber. Que significa descubrir, enterarse de la verdad. Tenemos que figure out, bastante parecido el significado. Tenemos que descubrir dónde va Mr. Henderson cada noche. Dijo Max que era el más curioso del grupo. Uy, y sí, hay más verbos irregulares. El find out se compone con el find. Find, found, found, literalmente es encontrar. En la noche de Halloween, vestidos con sus disfraces de pirata, de vampiro y de bruja, los tres amigos estuvieron de pie fuera de la casa del señor Henderson esperando a que él desapareciera otra vez. La calle estaba oscura y la única luz venía de la faint glow. Glow sería como el resplandor. Y faint es muy suave. De un suave resplandor de las jack-o'-lanterns. Esto es una palabra muy típica de Halloween. Cuando tenemos las calabazas, las pumpkin, que las vaciamos y le ponemos dentro una luz, a eso se le llama una jack-o'-lantern. Bueno, pues la única luz que teníamos era de esas jack-o'-lanterns que estaban colocadas en los porches, literalmente sentadas en los porches. Esto es una mala idea, dijo Noah nerviosamente. ¿Y qué pasa si nos pilla espiándole? Lily rolled her eyes, literalmente es rodó sus ojos. Esto significa cuando ponemos los ojos hacia arriba en blanco, como diciendo, madre mía, lo que está diciendo. No tengas miedo, scare, una palabra que tenemos que conocer perfectamente en Halloween. Simplemente estamos mirando. No vamos a irnos demasiado cerca. Y sí, hay más verbos irregulares. Tenemos el verbo stunt. Nos había aparecido stood, el pasado, porque es stunt, stood, stood. Literalmente es estar de pie. También nos ha aparecido el catch. Catch, caught, caught, atrapar. En este caso es si nos pillan espiando. Justo entonces, la puerta de la casa del señor Henderson se abre. Pero se abre cricked. Dice cricked open. El crick es un sonido que se produce cuando se rompe un poco la madera. Entonces, no es que se abra la puerta de cualquier manera. Se abre con ese ruido. Los tres amigos se quedan congelados. Y observan como las luces de dentro de la casa flickered off. Se apagan una a una. Pero no se apagan de cualquier manera. Utilizaremos el flickered. Flickered es cuando tenemos una llama, por ejemplo, de una vela y tintinea un poco, a lo mejor, pues porque se mueve por el aire. Ese movimiento, esa sensación de tintineo es lo que nos quiere reflejar. Se apagaron una a una, pero de esa manera. Y Max les dijo que se quedaran escondidos detrás del oak tree. ¿Qué clase de árbol es un oak tree? Pues uno de los más típicos, el roble. Y ese roble estaba en el jardín de Mr. Henderson. Ellos peered. To peer es echar un vistazo. Entonces, echar un vistazo alrededor del trunk, del tronco del árbol, observando como la puerta delantera lentamente se abría, volvemos a decirlo de antes, swank, lo utilizamos en pasado. Swank es que se abre con ese giro. All the way. Todo el camino, literalmente. Es decir, que se abría del todo. Pero nadie salió. Pasaron los minutos y la calle permaneció en silencio. Y Max whispered. Este es un verbo que se repite a lo largo de la historia, porque whispered significa susurrar. Como están medio escondidos, pues susurran. Y lo que susurra es, crees que ya se ha ido, o creéis que ya se ha ido. Y Lily shook her head. Literalmente es que agita su cabeza. Cuando alguien agita la cabeza es para decir que no. Quizá se está escondiendo dentro. Vamos a mirar más de cerca. Con precaución, ellos crept up. To creep es como acercarse a un sitio, pero como arrastrándose, o de cuclillas, ¿vale? Van con mucho cuidado, con mucho sigilo. Y se acercan de esta manera hasta los escalones frontales que hay en la casa. Max. Max se lanza hacia adelante, es decir, se adelanta al resto. To peek inside. Peek para echar un vistazo adentro. Pero la casa estaba completamente a oscuras. Y lo que dice confundido es, no hay nadie aquí. Noa, que había estado el más nervioso, ¿vale? Era el más nervioso de todos, eso es verdad. Took a step back. Literalmente, cogió un paso atrás. Es decir, que se echó un paso atrás. Quizás nos deberíamos ir, this doesn't feel right. Esto no sienta correcto. Es decir, esto no está bien. Más verbos irregulares que llevamos un rato sin saber. Uno de los raros. Creep, crept, crept. ¿Vale? Con mucho sigilo. El hide, hidden. El esconderse. Pero, antes de que pudieran tomar una decisión. Por cierto, es una collocation en inglés. En inglés, tomar una decisión. Que parece que tengamos que decir take. Pues no. Es make a decision. Escucharon un crash. Un golpe, un ruido loud. Muy alto. Desde dentro de la casa. Los tres amigos saltaron sus corazones. Por cierto, pronunciación hearts. Racing. Literalmente, corriendo. ¿Vale? O sea, que iban los corazones a toda pastilla. ¿Qué ha sido eso? Lily preguntó. Su voz trembling. Temblando. De miedo. Max se giró hacia la puerta y lo que dice es, tenemos que ver lo que está pasando. Vamos. A pesar de su fear, de su miedo, no ha seguido a sus amigos dentro de la casa oscura. El aire dentro era frío y el suelo, otra vez el verbo creak, porque como el suelo era de madera, hacía este ruido, debajo de sus pies a medida que caminaban por el hallway, ¿vale? Por la entrada. La casa estaba silent, silenciosa, en silencio, pero fijaos que adverbio han utilizado, eerily. Cuando algo es eerie, es algo como que da mucho miedo, como que te pone los pelos de punta, ¿vale? Muy típico para vocabulario de Halloween. Excepto por el gust of wind, ¿vale? El golpe de viento ocasional, que rattle the windows. Rattle es un sonido también, y es el sonido, en este caso, que harían los cristales en las ventanas cuando les mueve el viento. Ese clac, 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 eso sería el rattle. Como anécdota os voy a decir que también hay un animal que se llama The Rattlesnake, que será la serpiente de Cascabel, por el sonido. Ellos, literalmente, hicieron su camino. Eso lo que quiere decir es que fueron recorriendo el camino hasta llegar al comedor, de donde había venido el ruido. En el medio de la habitación había un chest, en este caso es un baúl, un baúl viejo, que parecía como si no se hubiera abierto en años. La tapa, The Lid, estaba slightly, ligeramente ajar, abierta. Normalmente, cuando decimos ajar, es que hay una puerta que está abierta, en este caso es la tapa, pero está ligeramente abierta, solamente un poquito. Y dentro, podían ver objetos extraños, libros viejos, un candle holder, tenemos la palabra candle, que es vela, hold, que es sujetar, un sujetador de velas, literalmente, pues un candelabro. Y lo que parecía un mapa antiguo. Lidí, reach out. Era como que se acercó para tocar el mapa, pero antes de que pudiera agarrarlo, grab, la puerta delantera, slam shut. El verbo shut es el verbo cerrar. Sí, ya sé que conocéis el close, pero este es irregular. Y se cerró con un slam. Slam significa cerrarse de golpe con un ruido fuerte, slam. Entonces, se cerró de golpe detrás de ellos. Pegaron un salto, se giraron hacia la puerta en pánico. ¿Qué está pasando? Gritó Noah. Estamos atrapados. Max corrió la puerta e intentó abrirla, pero no se iba a mover. O sea, no se movía en absoluto. Estaban encerrados por dentro. De repente, escucharon footsteps, que serían pasos, viniendo de la parte de arriba, del piso de arriba. Pasos que eran lentos y pesados que echoed, que hacían eco en la casa. Los amigos se juntaron, se apegaron. To huddle sería como, según qué ocasión, como hacerse arrumacos, el abrazarse. Entonces, claro, como tienen mucho miedo, se juntaron y estaban pegaditos. Con sus corazones, pounding. Antes hemos dicho que los corazones estaban racing, estaban corriendo. Ahora, pounding, que sería, digamos, lo que sería el latido del corazón. El corazón también les iba a mil. Alguien viene, dijo Lily, pero con un whisper. Lo dijo susurrando. Los pasos crecieron. Y cuidado con este. Louder and louder. Un doble comparativo para decir que cada vez eran más y más altos. Altos de volumen, se entiende. Hasta que alcanzaron la parte superior de las escaleras. Y entonces, se pararon. Max held his breath. El verbo held, que era el sujetar, sujetó su respiración. Que se aguantó la respiración. ¿Quién está ahí? Llamó. Pero no hubo respuesta. En lugar de eso, el sonido de un whispering, ¿vale? De unos susurros suaves, llenaron el aire. Y sí, hemos visto aquí el verbo held, que viene del hold. Hold, held, held. Sujetar o agarrar. ¿Vale? Aquí no es literal. Aquí es, digamos, que se aguantó la respiración. Venga, que ya lo estamos acabando. Esos susurros parecían venir de todo alrededor de ellos. Pero no podían make out, distinguir, ninguna palabra. Los pelos de la parte de atrás del cuello de Max se pusieron de pie. Eso es lo que dice literalmente. Es decir, que los pelos de la nuca se le erizaron. Necesitamos salir de aquí, dijo con su voz shaking, ¿vale? Literalmente agitándose. Es decir, temblando. Justo cuando se giraron para correr, la puerta del salón creaked open. Esto ya del creaked open ya lo hemos visto varias veces. Se abrió con ese sonido lentamente y una figura estaba de pie en el paso de la puerta. Era el señor Henderson. Su cara era pale, era pálida. Un tipo de color muy típico también para los disfraces de Halloween. Y les miró con ojos white. Literalmente serían anchos, amplios, es decir, muy abiertos. Y un blinking. Blink significa parpadear. Que no parpadeaban los ojos. Y sí, algún verbo más ha salido. El shake, shook, shaken, literalmente agitar. Con el tema de la voz diremos que tenía la voz temblorosa. ¿Qué estáis haciendo en mi casa? Él preguntó. Su voz, literalmente pone baja y calmada. Es decir, grave y calmada. Nosotros, nosotros estábamos solamente Max Stammert. Ya habéis visto, tal como lo escriben, que Stammert es como balbucear o tartamudear. Pero antes de que pudiera explicarse, el señor Henderson levantó una mano. Held up. Habéis visto demasiado, dijo suavemente. Ahora, no podéis hablar de esta noche nunca. Sin ninguna otra palabra, la puerta de atrás de ellos se abrió. Estaba locked, estaba cerrada como con llave y ahora se desbloquea. Salieron corriendo de la casa tan rápido como pudieron, con sus corazones latiéndoles en sus chests. ¿Y por qué marco esto? Porque antes nos ha salido chest como baúl. Pero que sepáis que todo el mundo tenemos un baúl muy importante en nuestro cuerpo, el pecho. Es la misma palabra, pecho que baúl. Cuando alcanzaron la seguridad de la calle, se giraron. La casa del señor Henderson estaba oscura una vez más y no se sabía él dónde estaba, no se le podía ver. Aquella noche ellos juraron nunca hablar de lo que había pasado. Pero cada Halloween después de eso, siempre mirarían glance. Normalmente glance es echar un vistazo rápido. Mirarían nerviosos a la casa del señor Henderson. Wondering. Cuidado que el wonder a veces es como maravilla, pero en este caso es como verbo, es preguntar. Preguntándose qué secretos held. Aguantar, sujetar, bueno, pues qué secretos guardaba. Y sí, no podemos acabar el texto sin este maravilloso verbo, el verbo jurar, que es bastante fácil si os habéis fijado porque es añadir al verbo llevar puesto una S. Swore, swore, swore. Y ahora sí que sí, hemos acabado el texto. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido mucho vocabulario sobre todo y que el Reading Comprehension os haya salido 5 de 5. De momento lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, si queréis que haga más vídeos de este estilo, ya sabéis, dadle un like bien grande, ponedme algún comentario para decir si os ha gustado, si os ha parecido largo, si os ha parecido difícil, si habéis acertado las 5 preguntas, si os gusta este tipo de vídeos, por seguir haciéndolos. Y como siempre, nos vemos en el próximo Enjoy Your English. ¡Suscríbete al canal!